Música Hola chicos bienvenido a mi canal Hoy yo voy a estar hablando sobre los palomos galletanos Empezamos con el video Y también si de nuevo suscríbete a mi canal Y también no te olvides De hacer like a este video Empezamos con el video Música La genealogía de los palomos galletanos Esta raza es también conocida con el nombre de isleño Y sobre todo con el de jerezano Descendiente al parecer de la ciudad de Cádiz Y su origen genético Se deben a varios cruces entre la Golguera, la Coliteja y la Rafinha Según mantiene algunos aficionados antiguos Tiene también una cierta influencia de la buchona francesca Es bastante numerosa la presencia de esta raza en México, Estados Unidos, Francia y Holanda El aspecto general Es un palomo de tamaño mediano Erguido, muy plumón Su pluma es suave y esponjosa La longitud entre 25 y 30 centímetros Su peso oscila entre 200 y 300 gramos Y es un animal temperamental, meloso, conquistador y muy volador La cabeza La cabeza, ojo, pico, buche, alas, cola, patas, espalda, colores y pecho debe ser Cabeza, legramente acarnada en forma de elipse y estrecha Ojo El color varia desde el azulado y rojo hasta el oscuro Lo circunda un ribete fino Pico Mediamente corto y fino Las currónculas nasales son medianas y de forma triangular Puede señalar verrugas alrededor de la mandíbula inferior Puche Debe ser de forma reundida Forma un globo con el cuello Dejando ver la cabeza del animal Si se mira desde el frente Pecho Debe ser ancho Cubriendo los cotillos Espalda Debe ser lisa Ligeramente plana Y terminar en albardilla muy plumosa Alas Deben ser grandes Formadas por plumas anchas Llegando hasta el extremo de la cola Siempre sin cruzarse Y por encima de ella Es muy deseable que posea 11 plumas de vuelo Colas De tamaño corto Y poco más Patas Es un animal levantando de patas Finas Rojas Lisas Y sin plumas Los colores Se admiten todas las tonalidades de plumas Siendo en esta raza la gama muy extensa Se dominan azules Negros Prietos Tobis Percelanos Disciplinados Tostados Bayos Y chorreados Estos últimos Siempre Acompañados De su color De base Por ejemplo Negro Olor chorreado Azul Chorreado Etc Perspectiva Futura La perspectiva de futuro en esta raza es muy buena Ya que su cría es muy numerosa Posiblemente la segunda después del geniense Los bichones se crían fuertes y sanos Y no dan muchos problemas Gracias por mirar mi video Y si eres nueva Hazle click en el subscribe button Y también no te olvides de hacer like a mi video Y también visita mi website www.verrafaela2009.weeksite.com Slash palomas Y yo estoy vendiendo palomas Ya visita mi website para mirar Gracias por mirar mi video Y también si quieres aprender sobre palomas rafiñas Puedes estar en mi canal Gracias por mirar Gracias por ver el video Gracias por ver el video